Ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Inicialmente identificamos las variables. Nos están dando las distancias que son 50 kilómetros y nos dan el tiempo, un cuarto de hora. La distancia la vamos a pasar a metros. Un kilómetro equivale a mil metros. Hacemos la conversión, tendríamos un kilómetro en el denominador, kilómetro con el kilómetro del numerador se simplifica y nos daría 50 mil metros la distancia. El tiempo, un cuarto de hora. Una hora equivale a 60 minutos. Un minuto a 60 segundos. Tendríamos entonces que una hora equivale a 3.600 segundos cuando hacemos la conversión. Vamos a simplificar un cuarto de hora. Un cuarto de hora por 3.600 dividido sobre una hora, tendríamos entonces hora con hora, nos daría que el tiempo equivale a... Reemplazando en la fórmula de velocidad que es la que nos están pidiendo, diríamos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia inicial, 50 mil metros y el tiempo, 900 segundos. Los ceros se cancelan y nos daría que la velocidad equivale a 500 novenos metros sobre segundos. Haciendo la operación matemática, sería igual a 55,56 metros sobre segundos.